Vamos a uno de nuestros contactos para esta mañana, en este caso vamos a saludar a Juana Nievas. Juana Nievas es una vecina del departamento de Posito, colindante con este asentamiento que se erradicó hace un par de semanas, que trasladó a ciudadanos positanos, a familias, hasta el barrio Las Pampas. Bueno, y nos va a contar la situación que vive después del gran operativo que se realizó en el lugar, que le está ocasionando serios problemas, los efectos, digamos, colaterales de lo que fue ese gran procedimiento. Juana, ¿cómo le va? Adrián Tejada le saluda, estamos en el programa 100 por hora de Canal 13. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuéntenos Juana, para usted este operativo de traslado de personas, de familias, fue ocasionarle problemas porque nos contaba en estos días, se quedó sin energía eléctrica, o sea, vino energía a San Juan, cortó todo en la zona, afectando a propios y extraños, por decir así, ¿no? Sí, 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 de una manera muy adversaria, trabajó IPB y Energía San Juan. Bien. Yo lo he comparado, ¿sabes cómo? Como la dictadura militar. Bien. Algo que no tiene explicación, no tiene precedentes en la Argentina, después de aquellos momentos tan tristes y graves que pasó a Argentina, acá se volvió a repetir en una semana. Bien. Juana, concretamente, cuando empezó el traslado, ¿qué pasó? ¿Cortaron la luz en toda la zona? Claro, cortaron luz y agua. Sí, sí, el agua potable y la energía eléctrica desde calle 15 hasta la calle 18. Vinieron, asentaron postes, se llevaron transformadores, se llevaron alumbrado público, calle Berastain no tiene alumbrado público, calle Berastain, esta es una calle transitable, una de las principales del departamento. Aparte de la Suta 40, y calle Mendoza es una de las principales, la que va al cementerio, la que pasa a carpintería, la que pasa por acá a Mediagua también. Y bueno, ellos vinieron y me dijeron que, no me dijeron nada, la verdad que no me informaron, ni siquiera vino el IPB a decirme, miren señora, ¿en qué situación está usted? ¿Tiene papeles? ¿No lo tiene? ¿Cómo es este teleno? ¿Cómo está? ¿En qué circunstancia está? Nada, 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 nada. Pero usted no entró en el operativo de traslado, nada que ver, digamos, su casa no está ahí. Porque, no, lo que pasa es que mi casa está al medio de todo esto, de este traslado que hicieron, de la, ¿cómo se llama?, de la radicación, está en el medio. Claro. Está en el medio. Entonces, hemos sido varios muy afectados, entonces, acá me trajeron una línea y por un convenio que me hicieron, cuatro panis, julio cuatro panis, que creo que es algo de las obras sociales, no sé qué lo que es, no sé si todavía está con esos cargos, hace diez años, vinieron y pusieron unos módulos habitacionales atrás de mi casa. Ah, claro. Bueno, y vino y me dice... Pero ustedes estaban de antes, ustedes estaban de antes de que se armaran esos asentamientos por ahí por la zona, digamos. Claro, hacen cuarenta y tres, cuarenta y dos años. Claro, bueno. Hacen cuarenta y dos años que vivimos acá. Y ahí veíamos unas imágenes... Y nos estamos estupando. Claro, y ahí veíamos unas imágenes, se están alumbrando con velas, ¿hace cuántos días, más o menos? Y llevamos diez días, ya. Bien. ¿Y por qué dice que es electrodependiente? Porque eso también nos llegaba como información. Porque yo me inyecto insulina, soy diabética, insulina independiente, y tengo problemas renales, tengo solo riñón, donde yo tengo que tener cosas que toco, tengo que tener higiene permanentemente, porque soy muy propensa a las bacterias. Bien. Entonces, tengo la insulina con la casa de la vecina, que me queda como ciento cincuenta metros, más o menos, la casa de ella, la vecina que la conozco de toda la vida. Y ella me dio esta mano de tener la insulina allí. Y bueno, yo me voy ya en la mañana, ya he ido, ya me la he inyectado, vengo a esta casa en mi casa, y ahora me tengo que ir a la asesoría del pueblo. Sí. Y bueno, al mediodía, ya me tengo que poner otra vez más, y a la tarde, noche. Claro. Quedó en el medio, digamos, de... Mientras todo. Sí, quedó en el medio, y Energía San Juan no contempló, nadie, contempló en realidad, que ustedes no estaban en el traslado y los dejaron sin luz. Les han sacado el transformador directamente, una operación que demora varias horas. Sí, han sacado el transformador. Y una intimación, pero los plazos de Energía San Juan ya se han cumplido. Yo me movilizo para Energía San Juan porque veía que no venía nadie, y llamo a un 0800, me atiende una chica, y me dice que no, que no van a ir a poner el transformador. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa, que es la misma que ha sacado el transformador, y una parte de la línea, tiene tiempos y plazos. Los tiempos de ellos son de 15 a 30 días. O sea, están todavía para ellos en plazo o en tiempo. Sí, sí. ¿Quién Río Blanco debe ser? ¿La contratista? Sí, Juana, debe ser la empresa Río Blanco, que es la que realiza los trabajos como contratista para Energía. Sí, yo he visto una que decía, se parece el nombre del gasoil, pero es gasoil. ¿Cómo, cómo? Gasoil. Se parece, se escribe como gasoil, pero se pronuncia de otra manera. Bien. Y bueno, los vehículos son blancos con letras azules. Y bueno, yo fui a Energía San Juan ese mismo día, porque ahí me informan a mí que la línea esta se levantaba. Claro. Ya me habían levantado la del sur, dinero, se robaron los palos, se los robaron, porque esos palos los compramos nosotros en el año 1996. Sí. Los compramos en aquella gestión de Edeza, que a Edeza había que darle los palos y las crucetas para que me pudiera entrar en la luz. Sí. Ahora es mucho más fácil y es mucho más, es más accesible, porque ellos ponen los palos, ellos ponen las crucetas, los cables y todo, y bueno, y te brinda el servicio. Bueno, en aquel entonces no, nosotros debemos que pagar los palos, nos costó muchísimo, y bueno, esa línea del sur es la que me inhabilitaron ellos, pero sí tenían mis hijos luz. Claro. Por la línea del sur. Y me pusieron la línea del norte porque el 4PAN y dijo, te quedas más cerquita y te pongo un poco, pero déjame que me pongan los módulos ahí atrás. Ah, qué bien. O sea, estabas cediendo tu terreno a cambio de que alguien haga algo para que te llegue la luz. Y ahora se llevaron la gente que te habían colocado en tus terrenos con módulos y te quedaste sin luz. Sí. Buenísimo, digamos. O sea, sin comerla ni beberla te has quedado sin luz. Por ahora, entonces, pocas probabilidades de solucionar el inconveniente y ya has hecho todas las presentaciones, entonces. Sí, he hecho todas las presentaciones. Ahora me voy a la asesoría del pueblo porque la verdad no es por la comodidad, es la necesidad. Bien. Y que nos hayan tomado de la manera que nos han tomado sin tener contemplaciones de nada porque el IPB ha mandado asistentes sociales a la zona a celebrar la situación de cómo estamos. Acá nunca vino nadie. Nadie. Acá nunca vino a decirle, mire señora, usted tiene papeles, usted cómo está acá, le vamos a dar una casa, le parece. Ningún ofrecimiento de nada. Yo tengo una casa antifísmica, tengo todos los servicios instalados. Es esa que se ve ahí, una casa de una finca, digamos, la que estábamos viendo en las imágenes. No, 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 no. Mira, yo te voy a explicar. Nosotros en el año 89, en el 86 entramos acá, yo me acaso en el 84, y mi marido trabajaba en una cinta acá al lado, y esta casa estaba desocupada. Entonces vino un señor, lo veíamos a un señor que era el inspector de las casillas argentinas, y le preguntamos sobre esta casa. Me dice, mire, se alquila, la vamos a alquilar para que la cuide. Bueno, le digo, entonces, ¿podría yo cómo hago para acceder al alquiler? El alquiler, en aquel entonces eran cienostrales, el alquiler. Bueno, me dicen, sí, vaya por allá por la estación central, la que está allá en el centro. Y bueno, y dice, ahí vea, dice, a la secuencia malciente, y comenté la situación, mire que me ha visto a mí, don Castro, que no sé si está vivo. Y bueno, y ahí llegué, me pidió unos papeles, me pidió unos papeles, hicimos el contrato, un comodato, y me alquilaron la casa. Bueno, ese comodato, lo he tenido hasta que se fue, lo tengo todavía, hasta el día de hoy, está el comodato en mis manos, y me lo dejaron abierto para cuando se oyó el cerro casinos argentino, se fue el último tren, y yo quedé con eso como dato. Está bien, está bien. Se entiende. Y bueno, y ahí quedé acá, de ahí quedé acá. Después cumplí los 20 años de viviendo acá, al año, de los 20 años, los 21 años, hice posesión 20 años. Listo, claro. Está bien, bueno, te vas a quedar ahí. Y de ahí ya somos dueños, ya somos dueños, y bueno, 40 y pico de años. Ahora, tengo que buscar en la Secretaría de Estado, hacer una solicitud para que me institúe la nación, no la provincia. La nación, porque la estoy siendo más pasada a la provincia. Por eso digo yo, cómo tuve injerencia, el IPD, en entrar a un deceno nacional cuando ellos no tienen injerencia acá. Bien. Pero el tema ahora es la luz, medianamente lo habitacional está solucionado, el tema es la luz, como vos decís, y la necesidad de tener una heladera para poder conservar tu insulina, y no tenerla a 200 metros de tu casa para tener que ir dos veces al día a colocarte. Más o menos por ahí vamos con el reclamo. Vamos a estar atentos, Juana, entonces, por favor nos haces saber cualquier novedad. Esto es, para mí, discúlpame, para mí, esto es un atentado contra mi salud, no tienen contemplación de nada, no tienen contemplación de nada. Bueno. Entonces, es un atentado a mi salud, a mí me llega a pasar algo, si supone que se me sube la cifra, yo tengo que conseguir inyectarme. Yo, hasta que llegue a mi vecina, yo llego muerta. Bien. Yo llego muerta. Yo sé, en diez meses van a ser que perdí mi hijo en un accidente de tránsito. Y esta vida se sigue enseñando conmigo y con nosotros. Una justicia que digo que ayer me han demostrado que nosotros no somos nada, nada más que uno más para el sistema y para votar. Entonces, no, yo quiero, ya está, basta, basta de estas cosas, basta de estas locuras, basta de poner gente irresponsable que no tienen ni siquiera un poquito de empatía, de venir y decir, mire, señora, está así, así, así. Ayer yo hice una manera de salud pública, al valorarme. ¿Ah? Al valorarme. Al valorarme, sí. Sí, sí, sí. Al valorarme. Al valorarme. Al valorarme, sí, sí. Bien, Juana, no tengo más tiempo, pero ya está expuesto el caso y, por favor, cualquier novedad, ahí se comunica con nuestra producción que le ha llamado, ¿sí? Por favor. Bien, bien. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande, muchas bendiciones para ustedes y espero que este San Juan querido, haya alguien que tenga empatía por todos nosotros, esta gente que vivimos de Sino Patria, fuera de los departamentos, retirados de los departamentos, retirados de la provincia. Hacemos patria acá. Yo amo a este lugar, lo amo. Y no me voy a ir a ningún lado. Bien, muchas gracias. Estoy voy a quedarme acá. Gracias, Juana. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Juana Nievas, entonces, vecina del departamento Posito, a Verastain pasando 15, ha dicho esa zona, ¿no?